Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. A las 6.7 am del lunes, Elaine presenció el fin de su matrimonio. Regresaba a casa más tarde de lo habitual, tomando una ruta diferente para evitar los embotellamientos debido al accidente. El semáforo frente a ella se puso en rojo y se detuvo bruscamente. Estaba sentada y esperando perezosamente, mirando al otro lado de la calle cuando vio a su esposo Sam saliendo del hotel con una joven. Lo observó mientras se inclinaba, besaba a la chica en la mejilla y luego se dirigía al estacionamiento mientras la chica regresaba. No otra vez, gimió. Tanto Elaine como Sam habían estado casados antes cuando tenían 20 años. La primera esposa de Sam se fue con mucho drama. Él dijo que simplemente se casaron demasiado jóvenes y ella conoció a otra persona. Sin embargo, el primer matrimonio de Elaine terminó en desastre después de 10 años. Ella había pensado que tendrían un matrimonio feliz hasta que regresó a casa de un viaje temprano para sorprenderlo con su secretaria. «¡Qué cursi!», pensó ella. Las recriminaciones volaban de un lado a otro e inevitablemente, sin hijos de por medio, terminaron divorciándose. Incluso años después, le molestaba lo fácilmente que él seguía adelante. Pasó años angustiosos olvidada y sola, preguntándose qué había hecho mal, mientras él se casaba con una vagabunda artificial, tenía hijos y disfrutaba de su vida sin ella. Luego conoció a Sam y la vida cobró vida nuevamente. Salían de vez en cuando, luego constantemente, y simplemente, él le propuso matrimonio. Se casaron hace cuatro años y eran felices, o eso pensaba ella. Se recordó amargamente. Había disputas de vez en cuando. Él pensaba que a veces ella gastaba demasiado dinero. ¿Era eso cierto? No, todos discutían por cosas así, y no estaban en una mala situación financiera. Dos años después de la boda, hubo un momento desagradable cuando, preocupada de que su reloj biológico estuviera disminuyendo, consultó a un especialista y descubrió que no podía tener hijos. Sam quería hijos. ¿Era eso lo que se trataba? No, Sam lo tomó bien, la reconfortó durante meses cuando lloraba por ello. Dijo que podrían adoptar si era tan importante. Su vida personal no estaba mal, pensó. Sí, tal vez estos días solo lo hacían una vez a la semana. ¿Era eso cierto? No estaba segura. Rara vez le decía que no, pero tal vez él no quería preguntar todo el tiempo. No, pensó, recordando la imagen de la chica que acababa de ver. Se trataba de un par de piernas hermosas que no mostraban celulitis y una mirada que miraba a un hombre con adoración. Tal vez no era lo que parecía, pensó, buscando esperanzas, pero realmente no lo creía. Él dijo que iba a llegar tarde. No respondía su teléfono celular porque iba a tener una reunión con alguien. Él no miente directamente, pero la hace pensar que está en la oficina. El semáforo frente a ella se puso en verde, lo que no había notado, y solo el impaciente bocinazo de los conductores detrás de ella la devolvió al presente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Condujo media cuadra, giró en una calle lateral, se detuvo y comenzó a llorar. Cuando finalmente terminó, bajó la visera y se miró, tratando de arreglarse el maquillaje. Su teléfono celular sonó. Era Sam. Hola, cariño, él dijo. ¿Dónde estás? Oh, estoy camino a casa. ¿Está todo bien? Preguntó. Sí, ¿por qué? Oh, suenas un poco raro. No, no, estoy bien, no quería lidiar con eso. Trató de hablar como si nada hubiera pasado. ¿Estás en casa? Estaré allí en diez minutos. ¿Quieres que traiga comida china? U.M., sí, claro. Te veré cuando llegues a casa. Ella colgó rápidamente el teléfono, regresó a casa antes que él y fue al baño para arreglarse la cara. ¿Cómo fue tu día? ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Un mal día en la oficina? Hay demasiado que hacer, respondió él con la boca llena. ¿Ha pasado algo más? No, ¿por qué estás preguntando? Preguntó, con una expresión perpleja en su rostro. ¿Culpable? Tal vez no, ella quería pensar, no, pero ¿a quién está engañando? Oh, nada, solo charlando, revisó su teléfono celular mientras él estaba en la ducha. Diecisiete llamadas hacia ahí desde un número que no conocía en los últimos tres días. Tomó el teléfono de casa, marcó sesenta y siete para bloquear la llamada, llamó a su identificador. Hola, dijo una voz joven. Una voz femenina joven. Inmediatamente colgó el teléfono. Creo que Sam está engañando, le dijo a su amiga Marguerite durante el almuerzo del miércoles. Lo que Elaine le contó sobre lo que vio el lunes, sobre las llamadas telefónicas. Oh, Dios mío, Al, esto es terrible. ¿Te has enfrentado a él cara a cara? No, simplemente lo negará. Eso es exactamente lo que Jim estaba haciendo en ese entonces. Muéstrame la evidencia, dijo. Tal vez fue solo una vez, sugirió Marguerite. Ya sabes, una aventura de una noche, y se sentirá culpable al respecto y parará. Diecisiete llamadas telefónicas en más de tres días. No creo que sea algo de una sola vez, Marguerite sacudió la cabeza compasivamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? En ese momento, sonó el teléfono celular. Era Sam. Hola, cariño. Voy a llegar tarde de nuevo esta noche. No seré muy tarde, tal vez en una hora más o menos. No esperes por mí para la cena. Ella no sabía qué decir, así que simplemente dijo, bien, bien. ¿Qué dijo, Al? No estará en la cena. Está trabajando hasta tarde, se miraron el uno al otro. Él la está viendo de nuevo, dijo Elaine desesperadamente. Sí, es posible, respondió Marguerite. Tengo que ver esto. Se sentaron en el auto de Marguerite frente al hotel y observaron. Vio su auto entrar en el estacionamiento, lo vio salir, entrar. ¿Debería entrar y encontrarlos? Dudo que puedas. Él no está registrado, y no conoce su nombre. Ella comenzó a llorar. No, espera aquí. Ellos vienen. Elaine tomó su teléfono y tomó una foto mientras Sam y la chica salían por la puerta, viéndolo abrazarla antes de subir al auto. Lo vio alejarse. Era un sábado. Escuchó sonar su teléfono, lo vio mirar la pantalla y luego salir al patio. No estaba orgullosa. Se acercó silenciosamente a las puertas corredizas, puso su oído en la puerta, tratando de no ser vista. Era difícil escuchar. Bien. ¿Mañana? No, vienen sus padres. Pensé que te quedarías con tus padres. Oh, ya entiendo. Bueno, no puedo. ¿Qué tal el lunes? Bien. No, no se lo dije. Hablaremos de eso más tarde. El significado de esas palabras le atravesó. Te amo, él colgó el teléfono. Esas fueron las últimas palabras que lo decidieron todo. El dolor de los últimos dos días la había retorcido por dentro y había cambiado. Se convirtió en rabia. Rabia de que él la estuviera tratando así. Él te ama, ¿verdad? Pensó. Uno pensaría que se lo habría dicho, no, continuó con ferocidad. No lo creo. Ella estaría lista, y entonces se lo diría, y entonces le haría entender lo que es ser tratada como una extraña. Y cuando él sea el único que llore, y ella tomará todo lo que la ley le permita y se irá con la cabeza en alto. Salió al patio, ignorando su rostro ligeramente culpable. La cena llegará pronto. Entra. Después de que la cena terminara y los platos estuvieran lavados, Sam encendió la televisión para ver un partido de baloncesto. Elaine salió al patio trasero sola, abrió el teléfono y llamó. Estuvo alegre todo el domingo, tal vez un poco sarcástica con él. Probablemente piensa que estoy en mi periodo. Soy demasiado estúpida para imaginar que podría tener otras razones. Están bien, cariño, preguntó su madre. Por supuesto, mamá. Solo tuvimos una pequeña discusión. Está bien, estoy segura de que hablarán de todo, esa noche antes de irse a dormir. ¿Todavía me amas, Sam? Por supuesto, te amo, querida. Bien, esperaba que fuera un poco cierto. Ayudaría cuando Sam regresara a casa el lunes, una semana después de que Elaine lo viera por primera vez. Su mundo comenzó a desmoronarse igual que el suyo. Ella lo llamó esa tarde. ¿A qué hora estarás en casa para la cena? Tengo que estar en casa a las 6.30, como de costumbre. ¿Y qué? Preguntó él. Quiero hacer algo especial y es un secreto. ¿Puedes asegurarte de no llegar tarde? No hay problema. Tengo una reunión antes de las 5.30. Media hora para llegar a casa. Estaré allí entre las 6 y las 6.30. ¿Qué tenemos hoy? Es una sorpresa, dijo ella. Nos vemos luego. Está bien, está bien. Te amo, cariño. Sí, nos vemos, respondió ella y colgó. La reunión fue cancelada y Sam decidió que era hora de irse. Esta noche no era la noche para llegar tarde. Lo que tenía que decir podía ser feo y no quería que Elaine ya estuviera de mal humor cuando empezara. Entró por la puerta de la cocina, dejando las llaves en el mostrador. Oye, cariño, ¿estás aquí? No hubo respuesta. Lo primero que vio fue su computadora portátil en la mesa de la cocina con la inscripción, presiona play, que estaba pegada en la pantalla. Presionó la tecla para volver a encender la pantalla y vio un reproductor multimedia ampliado en la pantalla. Presionó el botón de reproducción. Hola, Sam. ¿O debería decir hola? El rostro de Elaine en la pantalla estaba distorsionado por la ira. Lo vio levantar su teléfono para que la cámara incorporada en la computadora pudiera verlo. ¿La reconoces? Sé que no es una foto muy buena. Es difícil tomarla con un teléfono desde un coche, pero creo que probablemente la reconociste. En caso de que no estés seguro, aquí tienes una pista. Ella es esa pieza de... con la que lo hiciste a mis espaldas. ¿Pensaste que era estúpida? Sabes, tal vez fue así. Tal vez había estado sucediendo durante mucho tiempo y yo simplemente era demasiado ciega para verlo. O tal vez apenas comenzó, pero ha habido otros a lo largo de los años. No importa. Sam se quedó parado y miró, atónito. Tal vez te estés preguntando por qué no estoy sentada allí y contándote todo esto en persona. Tal vez te estés preguntando por qué tu ropa no está esparcida por todo el patio delantero y las... las cerraduras no han sido cambiadas. O, eso lo delataría todo. Ahora estás preguntando, ¿qué pasará después? Creo que tengo razón. Bueno, Sam, aquí está la cosa. Siempre me ha gustado la expresión, lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza. En algún lugar en este momento, entre las 6 y las 6.30, estás sentado en la cocina de la casa que destruiste. ¿Y dónde está tu esposa? Bueno, Sam, ella está en otro lugar en este momento. El reloj está marcando las 6. Ella comparte este momento contigo. Él lo comparte, comenzando a hacer que algún tipo se sienta bien. Es solo un calentamiento, un poco de juego previo para animar a todos, pero sin embargo, un buen comienzo. Temo que al final de la noche, Tom se convierta en un tipo muy cansado. ¿Recuerdas a Tom? Tal vez no. Creo que lo mencioné algunas veces, pero trabaja en otro departamento, así que tal vez no. Segramente se ve bien y es alto. Mide alrededor de 6 pies de altura. ¿Crees que es bueno? ¿Sabes allí abajo? Oh, realmente espero que sí. Es bastante guapo. También es divertido. Me imagino que tal vez podría salir en una cita con él si no fuera una esposa muy leal. A él también le gustó. Está divorciado, y cuando le dije que mi matrimonio también había terminado y dejé en claro que estaba interesada en un poco de alboroto, él estuvo de acuerdo con eso. ¿Cómo te sientes ahora? Preguntó con sorna. Se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ella miraba la pantalla con una sonrisa fría y dura en su rostro. ¿Cuál es la situación? ¿Eh? Aquí estás. Pero, ¿dónde estoy yo? Mi teléfono está encendido. Puedes llamarme. Vamos, quiero decir, creo que sería agradable escuchar tu llamada desesperada. Por supuesto, no podré responder a esta llamada. Por supuesto, no podré responder a esta llamada porque siempre me enseñaron a no hablar con la boca llena, se rió roncamente de su propia broma. Pero tal vez lo intentes muchas veces, y podré pensar en ti mientras tú piensas en mí. ¿O simplemente me dejarás algunos mensajes adorables pidiéndome que no lo haga? ¿No es divertido compartir? Te compartiste con una amiguita y ahora estoy compartiendo con Tom. Oh, y contigo, supongo, aunque solo lo ves en tu imaginación. Permíteme describir algunas de las otras cosas que vamos a hacer esta noche. No quiero que tengas ningún problema, Sam jugueteaba con el ratón, deteniendo el video. Ella continuó, sin querer escuchar otra palabra. ¿Cómo pudo suceder esto? No tenía absolutamente ningún plan. En este punto, se sentó durante mucho tiempo. Le latía la cabeza y la vida a su alrededor estaba hecha a pedazos. ¿Qué estaba haciendo ella? Más importante aún, ¿cómo podía detenerlo? ¿Debería llamarla? No, dijo que no contestaría. ¿Recorrer los hoteles? Era una ciudad pequeña, pero había muchos hoteles en el centro y en la carretera de circunvalación, y casi eran las 5.30. Su teléfono. Abrió un navegador en su computadora y hizo clic en el enlace, maldiciendo cuánto temblaban sus dedos. Inició sesión en el sitio, hizo clic en la cuenta y luego en el elemento del menú, buscar mi iPhone. Esperando, esperando. Vamos, tú. Apareció un círculo azul en el mapa en algún lugar de la esquina de los apartamentos Jefferson. Agarrando las llaves del mostrador, salió corriendo. Oh Dios, por favor deja que el tráfico esté sin atascos, hizo que los ojos de los transeúntes se dirigieran en su dirección. A él no le importaba. Veinte minutos después, llegó al estacionamiento del Hotel Jefferson Suites. Dio vueltas hasta que notó su onda sola frente a la parte trasera del edificio. Sus ojos recorrieron las ventanas y puertas corredizas de las habitaciones frente a él. ¿Cuál es el número? Sólo dos de ellos tenían las persianas bajadas. Si ella hubiera estado allí con algún tipo, las cortinas definitivamente estarían cerradas. Corrió hacia el primero y golpeó la puerta de vidrio. Nada. Golpeó de nuevo. Todavía nada. Corrió por varias habitaciones hasta otra habitación y golpeó la puerta de nuevo. Nada. Golpeó de nuevo. Escuchó movimiento y las cortinas se abrieron. Nunca había visto a este tipo antes, pero su cabeza casi llegaba a la parte superior del vidrio y Sam se dio cuenta de que había entrado en la habitación correcta. Déjame entrar, exigió. U.M., no sé cuál es tu problema, amigo, pero creo que te has equivocado de número. La voz del tipo estaba amortiguada por el vidrio. No me equivoqué de número. Abre esta puerta o la derribaré a patadas. Quizás deberíamos dejar que la policía se encargue de esto, dijo el tipo, empezando a girarse hacia la habitación. ¿Qué, mear? ¿No eres lo suficientemente hombre? El tono de Sam era deliberadamente despectivo. El tipo se dio la vuelta y lo miró por un momento, claramente impresionado. Sam era más pequeño que él. Extendió la mano, hizo clic en el cerrojo y abrió la puerta. ¿Dijiste algo? Oh, podrías golpearme con fuerza, Tom, dijo Sam, sin retroceder ni un centímetro, pero no voy a rendirme fácilmente. Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿estás listo para meterse con alguien tan enfurecido? El shock se reflejó en el rostro de Tom, tanto por el hecho de que este tipo conocía su nombre y no era algún loco aleatorio, como por la sinceridad que escuchó en esta amenaza. Luego, la voz que Sam temía pero sabía que estaría allí dijo, déjalo entrar, Tom. Ella estaba sentada en la cama, su blusa completamente desabrochada, revelando un sostén de encaje. Su cabello estaba despeinado y su lápiz labial estaba un poco corrido. ¿Comenzaste temprano? ¿Qué pasa? Preguntó el con acritud. Todavía faltan unos minutos para las seis. Solo calentando un poco, respondió ella, pero confía en mí, el evento principal está por llegar pronto. Se miraron el uno al otro. Tom rompió el silencio. U.M., creo que ustedes dos necesitan estar solos. Estaré en la sala de adelante. No te alejes mucho, cariño, le dijo Elaine. Sí, no importa. La puerta se cerró. No puedes hacer esto, Elaine, dijo Sam. Podía sentir la ira que venía de él. No puedes detenerme. Somos adultos consensuantes. O, tal vez podrías armar una pelea, pero Tom es mucho más grande que tú, y creo que la gerencia llamará a la policía bastante rápido cuando comience a gritar. ¿Quieres pasar la noche en la cárcel mientras yo paso la noche aquí? Iba a volver a casa más tarde, pero por la mañana, por supuesto, puedo hacer un bis. Su ira coincidía palabra por palabra con la suya. U.M., en serio, no hagas esto. U.M., lo siento, no tienes derecho a voto, ¿sabes? Creo que deberías irte ahora, Sam. Diviértete imaginando lo que está pasando aquí. Sé que he estado absolutamente emocionada pensando en lo que has estado haciendo esta semana. El veneno brotaba de cada palabra. Ella vio que esas palabras habían impactado, vio el dolor en sus ojos mientras su mente, por mucho que se resistiera, evocaba una imagen que él no quería enfrentar. Sintió un pequeño pinchazo de simpatía al ver cómo se daba cuenta de que su vida estaba en el abismo, pero fue una parte pequeña, sólo un hábito. La mayor parte de ella sentía la alegría vindicativa que proviene de poder herir a alguien que te ha herido por completo. Él la miró, desinflándose. La ira lo abandonó, dejando sólo desesperación en su rostro. No hagas esto, Elaine. Eres bienvenida, quiero decirte, lo interrumpió. Oh, creo que sí, Sam. Todos necesitan un poco de consuelo en su hora de duelo. Y mi consuelo está en otra habitación. Estoy segura de que encontrarás el tuyo, dijo dulcemente. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Susan, dijo autópticamente. Está en el coche, admitió él, la derrota escrita por completo en su cuerpo. ¿En el coche? Cualquier rastro de duda que sintiera desapareció cuando una nueva ola de ira la recorrió. ¿Estuviste con ella esta tarde? Sólo un poco, dijo, pero no de la manera que piensas. Un poco rápido antes de volver a casa con tu esposa sin sospechar, ¿eh? Tener una pequeña tarde con tu ardiente novia de 19 años y luego llevarla a casa de sus padres antes de cocinar una comida casera. Sam hablaba lentamente, tristemente. Tiene 19, no 18 minutos, estalló Elaine. No me importa cuántos años tenga, no es una. Oh, por favor, cada palabra estaba llena de desprecio y no la dejé en su casa. Traje a mi hija a casa para que te conociera. Elaine miró a Sam asombrada. ¿Qué? Sam la miró. Mi hija. La traje a casa para presentártela. No tienes una hija, protestó ella. Eso pensé, pero obviamente, Miriam estaba embarazada cuando terminamos. Dio al bebé en adopción después de nacer y nunca me lo dijo. Susan no descubrió quienes eran sus padres biológicos hasta que cumplió 18 años. Hace un mes, decidió encontrarme y conocerme. Elaine estaba sentada allí, con la mandíbula literalmente colgando. Me llamó el fin de semana pasado cuando estabas con tus padres y nos encontramos. Nos juntamos esta semana para hablar. ¿Por qué no me lo dijiste? Estuvo en silencio por un momento. Creo que por varias razones. En primer lugar, Susan no estaba lista para conocerte. Dijo que en parte era porque quería conocerme a solas, sin extraños, y en parte porque se sentía conflictuada por el hecho de que ya no amaba a su madre biológica, como si fuera un error, y quería tratarlo lentamente. Pero no la iba a forzar, Sam levantó la mano. La segunda razón, Elaine, fue simplemente que estaba nervioso. Tú y yo no podemos tener hijos. Tuvimos problemas por eso, ¿recuerdas? Verme aparecer de repente con mi hija. Bueno, no estaba seguro de cómo reaccionarías, así que fui un poco cobarde. No iba a presionar a Susan para que te conociera, pero decidimos hacerlo hoy. Por eso está en el coche. Tom asomó la cabeza en la habitación. Elaine, Elaine, creo que necesito irme. Pensé que ya no estabas realmente casada, pero obviamente, eso no es del todo cierto. Elaine miró de uno a otro hombre. Está bien, Tom, creo que es lo mejor. Lo siento. Tom miró a Sam, recibiendo una mirada fría a cambio. Lo siento. Pensé que era diferente, dijo. Vete, vete. Sam mantuvo su mirada por un momento, luego asintió bruscamente, se dio la vuelta y se fue. Elaine guardó silencio por un rato. Tu hija, dijo suavemente. Pensé. Entiendo lo que estás pensando. Estaba devastada. Lo sé. Reprimente lo siento que te sintieras así. Él se sentó en el borde de la cama. Oh, Sam, gracias a Dios que llegaste a tiempo. Sé que lo besé, pero no pasó más allá, lo juro. Si no hubieras vuelto a casa antes o si no tuviera este plan de esperar a que vieras mi video y empezaras a llamar. Sam, juro que no pasó nada antes de que llegaras aquí. Llegaste a tiempo. Ella extendió la mano, tomó sus manos nuevamente y lo atrajó para que se sentara en la cama. No sé cómo me encontraste. Me quedé en shock cuando te vi en la ventana. Oh, Dios mío, eso sería un desastre. Arruinaría todo nuestro matrimonio. Oh, Sam, lo siento tanto. Déjame recuperarme aquí y puedo conocerla y podemos irnos a casa. Él la miró. Creo que malinterpretaste, Elaine. Corrí aquí para tratar de poner fin a esto porque aún me importas, pase lo que pase. Sabía que nunca te perdonaría si te acostaras con este tipo y luego descubrieras la verdad, dijo, retirando sus manos de las de ella. Pero ya no estamos juntos. Sus ojos se abrieron de par en par en shock y ella extendió la mano hacia él. ¿De qué estás hablando? preguntó, con una expresión de incredulidad en su rostro. Te estoy dejando, Elaine. No puedo, en realidad, no lo estoy. Aceptaré lo que has hecho, pero, Sam, tienes que entender. Sé que lo hiciste, ella lo interrumpió. No, Elaine, no lo sabías. Si hubieras entrado y me hubieras visto en la cama con ella, entonces sí, pero no sucedió. No lo sabías, supusiste, y basándote en esa suposición, decidiste esta abominación. Pensaste que era un esposo infiel, esas fueron tus palabras exactas. Supongo que decidiste que querías irte, decidiste hacerlo con alguien mientras aún estabas casada. La peor parte es que decidiste torturarme, pensarlo, mientras lo hacías con él. Sam, no, yo. Él continuó, ignorando sus protestas. También decidiste no hablar conmigo, decidiste no buscar si había alguna otra explicación posible para lo que estaba sucediendo. En primer lugar, decidiste no tratarme con ni una pizca de respeto cuando me dejaste hacer esto con este tipo. Esto no es una asociación, esto no es un matrimonio. Esto, por supuesto, no es amor. Por favor, Sam, cometí un error. No volverá a suceder, aprendí la lección. Esto no es una lección, el AINE, es una afirmación de quién eres. Más importante aún, es una afirmación sobre quiénes somos como pareja. No había ni una pizca de nosotros en lo que planeaste para que yo experimentara en este mismo momento. Este no es el tipo de relación que quiero, este no es el tipo de relación que quiero, este no es el tipo de relación que merezco. Oh, Dios mío, Sam, lo siento tanto, pero te vi besándola afuera del motel. ¿Quién lo hubiera pensado? Sí, tal vez todos lo habrían pensado si te hubiera visto salir de un motel con algún tipo basandota, probablemente habría llegado a la misma conclusión. De hecho, estoy seguro de que sí. No te culpo en absoluto por eso, tus sospechas estaban bien fundamentadas. Pero luego, continuó él, ignorando el hecho de que ella lo interrumpió, la diferencia es que yo te habría sentado frente a mí y te habría exigido que explicaras qué estabas haciendo. Estoy seguro de que estaría enojado, furioso. Incluso podría haber dicho algunas cosas que luego lamentaría y por las que tendría que disculparme para siempre, pero hablaría. Te daría la oportunidad de darme una explicación alternativa, esperando que la tuvieras. Confiaría lo suficiente en ti como para esperar que hubiera una oportunidad de salvar nuestro matrimonio, que incluso si era lo peor que había sucedido, eso era lo que imaginaba. Admitirías que fue un error y querrías intentar arreglarlo. Puede que no pudiéramos arreglarlo, pero al menos lo habríamos investigado. No iría y haría esto a otra persona para vengarme de ti. Sam, no lo toqué, de verdad, solo nos besamos un poco. No me dejes porque besé a un chico. Realmente quiero que trabajemos en nuestro matrimonio. Nunca volverá a suceder. Él la miró con cierto escepticismo. En primer lugar, puede que solo lo hayas besado, pero el evento principal debería haber ocurrido inmediatamente después de eso, y describiste exactamente lo que ibas a hacer con él, incluso lo que nunca me permitiste hacer, gritó ella. Pero él la ignoró y continuó, pero no comprendes que no te estoy dejando porque lo besaste, o incluso, de hecho, no porque yo fuera a hacerlo, aunque admito que probablemente también tuvo un impacto. No, la verdadera razón es que no apreciaste lo suficiente nuestra relación como para siquiera hablar conmigo. Ni siquiera hablemos de confiar en mí, no quisiste saber si me arrepentía de hacer esto. No quisiste saber si todavía te amaba. No quisiste aferrarte a nuestro matrimonio, solo querías lastimarme. Si no puedes confiar en mí, si ni siquiera puedes intentar comunicarte cuando crees que esa confianza ha desaparecido, entonces yo no puedo confiar en ti. Puedes confiar en mí, gimió ella. No, no puedo. Ahora sé que cuando estés segura de que tienes razón en tu mente, cuando decidas que no hay necesidad de preguntarle a nadie más sobre sus pensamientos, no me tratarás como un igual, tomarás decisiones unilaterales, y pueden incluir infligir un dolor inimaginable a alguien a quien dices amar. Piensa en qué imágenes estarían pasando por mi cabeza en este momento si no te hubiera encontrado, y querías que yo viera esas imágenes. Querías que estuviera en casa, volviéndome loco, mientras describías cada pequeña cosa que tú y Tom iban a hacer, con cada palabra, ella presionaba más profundamente en la cama. Bueno, está bien, tomaste tu decisión unilateral, ahora estoy tomando la mía. Te amé mucho, todavía te amo porque no es algo que se pueda apagar como un interruptor, incluso odiando lo que intentaste hacerme, lo que me hiciste. El amor está aquí, no puedo simplemente dejar de amarte, pero tengo la intención de trabajar en ello. Me voy con mi hija. Oh, Dios mío, Sam, suplicó ella, por favor, no hagas esto, pero él dejó de escuchar. Bajó la mirada, se quitó el anillo de bodas del dedo y se lo arrojó en la cara. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Ella buscó frenéticamente alrededor de la habitación, tratando de encontrar sus zapatos para poder correr detrás de él. Su mirada cayó en el reloj, 6-7 am del lunes. Elaine observó cómo su matrimonio llegaba a su fin.